No fue lo que quise, lo que yo pensé Ni lo que planeamos, lo que un día soñamos, pero pues ya ves No siempre se puede, y aunque nos duele, ¿qué le voy a hacer? No era de nosotros, o más bien, amigo, el trono aquel Perdí la corona, y a esa persona, que para mí decía La guitarra triste, y sus cuerdas lloran, conmigo a la vez Sé bien que me entiendes, igual que yo sufres, eso yo lo sé Aunque es culpa nuestra, ya nuestra respuesta, no está en cuestión Así lo quisimos, y lo decidimos, tan solo tú y yo Pensar que nos duele, y que eso quisimos, que el ojo se escuche Pero nadie sabe, lo que un día vivimos, les pido disculpas No es para que opinen, no es la vida suya, no es tan el aicer Y lo entenderán, cuando algún día pierdan, a quien no quisieran Ve y vuela muy alto, donde nunca pueda, marchitarte el sol Florece y revive, sonríele a la vida, que no haya dolor Eres la mujer, que cambió mi historia, mi forma de ser Eres la culpable, que de algo malo, escoja yo el bien Aquí me despido, no es fácil decirlo, pero al fin me voy Estaré tan solo, bajo los escombros, en tu corazón Por último digo, nunca me ha gustado, el decir adiós Cuídate mi niña, te amo princesita, por siempre mi amor Cuídate mi niña, te amo princesita, por siempre mi amor Cuídate mi niña, te amo princesita, por siempre mi amor